Tres nombres del Señor hasta aquí, Adonai, Elohim y Yahweh. Vamos a ir con el cuarto. Para aquellos que gustan del alpinismo y sobre todo para un montañista profesional, uno de sus grandes retos a conseguir es obviamente la conquista del monte Everest. Solamente que en el monte Everest, si ustedes ven la pantalla por favor, hay un detalle que hay que tomar en cuenta. A partir del campamento número 4 y hasta la cumbre, se encuentra lo que se denomina la zona de la muerte. Ahí está marcado. Más o menos 7,900 metros sobre el nivel del mar, 7,908 mil hasta los 8,848 metros que mide el monte Everest. Esa zona es la zona de la muerte. ¿Por qué se le llama así? Resulta que ese lugar es tan desafiante el clima, la falta de oxígeno y el terreno, que si tú estás en una expedición y por alguna razón, llámese alguna fractura, alguna caída, el mal de altura, lo que sea, un congelamiento. Si por alguna razón, tú no puedes salir de ahí por tu propio pie, pues despídete. Tus compañeros no te van a sacar, se van a despedir de ti y ahí te quedas. Y pues, ¿qué le decimos a tu familia? ¿Dónde dejaste las tarjetas? O dinos, porque nadie te va a sacar. Es difícil ese lugar, tan difícil que para aquellos que tienen la suficiente condición física para andar en esas alturas, dicen que el promedio son tres respiraciones por un paso. Así que haz la cuenta. Para dar un solo paso. Y ya lo dirían dos, tres, un paso. Difícil. Así que es la zona de la muerte. Por lo tanto, varios han muerto. Sabes que los muertos del Everest, tú lo puedes buscar en Google, dicen más de doscientos en este momento y pues, evidentemente va a seguir la cantidad aumentando con el paso de los años. Los muertos, se quedan ahí, nadie los mueve. Tú vas caminando y en el trayecto están los muertos. El que está a la derecha, arriba, es conocido por los montañistas como el saludador. Fíjate, y los ponen como puntos. Tanto frío hace ahí que pues no, así quedan conservados. Entonces, mira, del saludador para allá. Y ya lo ubican, ahí está el saludador. Este que está aquí en la pantalla se le llama Botas Verdes. Es un, era un alguacil de la India que quiso escalar el monte Everest y pues allí quedó. Ahí están los muertos del Everest, en la zona de la muerte. Si tú no puedes salir por tu propio pie, ahí te quedaste. Ahora muchachos, hubo uno de nombre Bruce Harrod, que es el que está en la pantalla en este momento. Bruce Harrod, sudafricano, participó en una expedición en 1994. Solamente que por alguna razón, él se atrasó en la subida. Tienen por ahí algunos parámetros, los montañistas que van al Everest diciendo, tienes que llegar a la cumbre a tal hora, a más tardar. Si no llegas a esa hora, ya regrésate. No sigas, porque el clima cambia tan rápidamente que te vas a morir allá. El asunto es que Bruce Harrod, cuando sus compañeros ya venían de bajada, él apenas iba de subida. Entonces, quisieron orientarlo, quisieron decirle, oye Bruce, ya no, ya, ya regrésate. Mira, no la vas a hacer. Pero entonces se dieron cuenta de un detalle, y aquí hay médicos. La falta de oxígeno estaba haciendo una mala jugada en el cerebro de Bruce. Tenía un caso de hipoxia cerebral, traía abajo el oxígeno. Y empezaba a decir disparates y andaba todo eufórico. Y decía, sí, sí, la hago, sí, voy, ándale, mira que no les hago caso. Bruce, Bruce, no estás bien, Bruce, regrésate con nosotros. No, sí voy a llegar y sí voy a llegar. Bruce, el asunto es que como ahí cada quien sabe lo que hace y no puedes gastar fuerzas en andar atrapando a alguien, pues lo dejaron. Bruce Harrod llegó a la cumbre, lo testifica la foto que ustedes ven. Se tomó la selfie y en la bajada, allí murió. Encontraron su cadáver, encontraron la foto, revelaron lo que había ahí, pues ahí está. Tomar una decisión cuando te falta oxígeno en el cerebro, es fatal. Pero muchachos, tomar decisiones trascendentales de tu vida, sin contar con la dirección de aquel que ve el fin desde el principio, tarde o temprano te va a llevar a daños espirituales, emocionales, físicos o familiares. El oxígeno en el cerebro es fundamental, pero la dirección del Espíritu de Dios en el cerebro es de vida o muerte eterna. Y en este momento vamos a ver en la Escritura, como podemos nosotros conectar nuestras decisiones con la visión divina para mi vida. Y por eso, vamos hoy a estudiar el cuarto nombre del Eterno, del Señor, el Roy. Vamos a abrir la Escritura en el libro del Génesis, nuevamente el libro de los comienzos, no nos hemos movido mucho de ahí. Génesis, el capítulo 16. Génesis 16, vamos a abrir nuestras Biblias. Génesis 16, a partir del versículo 1. Dice lo siguiente la Palabra de Dios, Sarai, esposa de Abram, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces dijo Sarai, Abram, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que te unas a mi sierva, quizá tenga hijos por medio de ella. Y Abram atendió el dicho de Sarai. Entonces Sarai, esposa de Abram, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por esposa a Abram, cuando hacía 10 años que vivían en Canaán. Les recuerdo, según lo que estudiamos en estos días anteriores, Abram fue llamado para irse a Canaán cuando tenía 75 años. En ese momento ya han pasado 10 años y él esperando la promesa. Y vaya paciencia, 10 años. En ese momento Abram tiene 85 años, su esposa 10 años menos. Ya cada vez se veía más difícil que se cumpliera la promesa de Dios. El asunto es que ya Abram había tratado de arreglar las cosas. Recuerden el tema del viernes. Soy el capitán de mi alma, soy el dueño de mi destino. Este Abram, como cualquier ser humano, había intentado ser el Adón, el Señor de su vida. Y estaba en el pleito que todos tenemos en nuestra vida, decidir si voy a ser Adón de mi vida o voy a permitir que el Señor sea Adonai de mi vida. Y Abram aquí, pues cometió un soberano error. Lo que Sarai le está proponiendo era totalmente legal, señores. Era legal en esa época, en esa cultura, en esos países. Y cualquier señora podía requerir que su esclava tuviera hijas y hijos de ella. A ver, tú vas a acostarte con mi marido y tu hijo va a ser mío. Era legal. Acuérdense que Abram ha ido a Egipto. Y en Egipto, es mi hermana. ¿Se acuerdan ustedes que estudiamos eso? Es mi hermana. Y les comenté el sábado que algunos eruditos bíblicos sugieren la posibilidad de que Abram hubiera hecho eso a propósito. ¿Para qué? Para que alguien la tome, porque era muy bella esta mujer. Alguien la tome, se la lleve y dice, Señor, ya me la quitaron, dame otra que si me dé hijos. Cualquiera haya sido la razón, porque solo Dios la conoce. El Señor se encargó de traerle a Sarai de vuelta. Aquí está, nada que la dejas aquí, te vas. Vamos al capítulo 12 de Génesis. Estamos ahorita en el 16. Vamos tantito al capítulo 12. Y allí, versículo 15. Dice la Escritura, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron. Y Sarai fue llevada a casa de Faraón. Hacemos un alto, por favor. Algo sucedió en la casa del Faraón, que ahorita vamos a ver. El asunto es que lo que se está proponiendo aquí es, como dijimos, es legal. Se puede. Y como Sarai ya tuvo la experiencia de que allá su marido la andaba ofreciendo, pues no quiere que eso vuelva a pasar. ¿Cómo le hace? Pues le propongo un trato. Mira, te doy a mi sierva, que ya tengo un hijo mío, pero no me saquen de aquí. Ahorita cada quien va a tratar de tomar sus propias decisiones en cuanto a la responsabilidad que tuvo Sarai y la que tuvo Abraham. Por lo pronto te digo lo siguiente. Patricas y Profetas menciona, de una manera inspirada, que la poligamia se había difundido tanto, que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. De tanto que se hacía, ¿qué tiene de malo? Pero muchachos, escuchen bien, el hecho de que todo el mundo lo hace, no convierte las cosas en algo bueno. Lo que es malo, es malo, aunque todo el mundo lo haga. Y esto era malo. Era un pecado ante Dios. Porque el matrimonio es sagrado, señores, es sagrado. Se me acercó una vez un joven, para decirme que estaba viendo la posibilidad ya de separarse de su esposa. Pero, ¿por qué le digo? Pues si hay que luchar por el matrimonio. No, no nos entendemos. Dice, no. Te fue infiel a ella. No, 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 para nada. Ni yo a ella. No, 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 no. Nada más no nos entendemos. Pero ya apareció la mujer que Dios me está mandándome. A ver, espérate, espérate. No te has divorciado y ya te mandó. No, si ya me mandó una. Yo sé que viene de Dios. Porque todos los días estudiamos juntos la matutina. Mira, no más que consagrados. No, es que rápidamente acomodamos las cosas. El hecho de que tú estudies la matutina todos los días con alguien. Quiere decir que Dios está bendiciendo eso. Señor, por favor. Y Abraham trata de justificar. Bueno, pues esta vez, Señor, ya no la estoy ofreciendo. Ahora ella me está diciendo. Ella me dijo. Y además, pues es legal. ¿Y cómo voy a cumplir la promesa, Señor? Ya estamos viejos. Dios trata, Abraham, de acomodar el asunto. Me decía en cierta ocasión, una muchacha tenía relativamente poco de casada. Pleito y pleito con el marido. Y me dijo. Mire, no hemos tenido hijos. Lo único que nos une es un papel. Así que es hora de romperlo. Mírate nada más. Lo único que nos une es un papel. Es que, muchachos, el matrimonio se ha devaluado tanto. O más bien, lo ha devaluado tanto la sociedad. Y los parámetros que dictan las películas que vemos, los programas que nos gustan. Pues dicen que no el matrimonio. Pues ya, hombre, ¿qué tiene? Abraham y Sarai cometieron un error. Nadie debió haber entrado en ese matrimonio. ¿El error de quién? ¿Quién tuvo más responsabilidad? ¿Sarai o Abraham? Nos podríamos pasar discutiendo. Yo le doy más responsabilidad a él. Es altamente probable que él hacía sentir culpable. Mira, mujeres, que por tu culpa, ¿qué va a hacer? No se ha podido cumplir el propósito de Dios. Como haya sido, sacan una solución humana. Ahora, tratemos de ver esta historia desde la perspectiva de Agar, una esclava y sus opciones. Señores, en Egipto y Mesopotamia, que eran las áreas dominantes del fértil creciente en época de Abraham, los esclavos podían llegar a ser esclavos por varias razones. Una, por guerra. Los prisioneros de guerra se convertían en esclavos. Número dos, por secuestro. Alguien secuestra a gente libre para venderla como esclavo en otra región. Por cierto, Mesopotamia, entre ellos el código de Hammurabi, y también las leyes hebreas en su tiempo, las leyes del pueblo de Israel, condenaban a muerte a aquel que secuestrara a alguien para venderlo como esclavo. Era algo penadísimo. Pero había esclavos que habían llegado a ser esclavos así. Número tres, un criminal, que por sus crímenes, ¿cuál es su condena? Ser esclavo. Cuatro, una deuda. No pagas, no pagas, no pagas, no pagas, esclavo. Cinco, una autoventa. No puedo ya con mis finanzas, no puedo sostener a la familia, estamos en la miseria, me vendo como esclavo. Sexto, por nacimiento. ¿Cómo llegó Agar a ser esclava? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que según el sistema social del antiguo Egipto, un esclavo allí en ese país podía alcanzar puestos de confianza, inclusive un día ser puesto en libertad. El mejor ejemplo bíblico que tenemos de eso, ¿quién es? José. Un puesto de confianza. De hecho, en el antiguo Egipto, el esclavo personal de un rico o de un oficial de la corte de alta categoría, vivía mejor que cualquier campesino libre. En este caso, veamos las opciones de Agar. Esclava. Vamos a Génesis capítulo 12. Los príncipes de Faraón alabaron a Sarai y el versículo 16 dice, Y por causa de ella, Faraón trató bien a Abraham y le regaló ovejas y vacas, asnos, siervos y criadas, asnas y camellos. ¿Qué le regaló? Entre todos los regalos que iban, siervos y siervas. Y es altamente probable que en el paquete viniera Agar. Todos sabemos la historia, el versículo 17 dice que Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Y entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y me pusiste en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahí está tu esposa, tómala y vete. Y Abraham se va con su esposa de vuelta, pero con un montón de riquezas. Y ahí se va con Agar. Ahora llega el punto en el que Agar. Tiene opciones, ¿cuáles son? Vamos a ver. La primera. Agar. Si Agar estuvo en el paquete que entregó el Faraón a Abraham, te pregunto, Faraón, llega Faraón y dice, Agar, te entrego a tu nuevo amo, Abraham. ¿Qué opción tiene Agar ahí? ¿Qué opción tiene? ¿Tiene opciones? ¿Vas? Vas. Él es tu nuevo amo. Segundo caso, Agar, te toca ser sirvienta de la señora de la casa que se llama Saray. Opciones de Agar. ¿Tiene? Ninguna. Sirves. Tres. Saray. Viene Saray y le dice a Agar, Agar. Te voy a dar un trabajo extra. Sí, señora, lo que usted diga. Te acuestas con mi marido. Abraham, ya le viene. Abraham, te acuestas con ella. Aquí en la pan que yo le digo. Agar, te vas a acostar con mi marido. Señora, ¿qué opción tiene Agar en ese momento? Según las leyes del país. Cero. Te acuestas, te acuestas. Y vas a tener un hijo que va a ser mío. Ni modo. No hay opción. Los esclavos dependen de sus dueños. Las leyes del Medio Oriente en aquel tiempo indicaban que si una esclava no recibía sustento. Solamente las mujeres, los hombres no había esa ley. No recibían el sustento, no recibían comida. Eran maltratadas. Podían ser liberadas. Pero en este momento, Agar no tiene gran cosa de opción. Sus amos viven cerca del desierto. ¿A dónde se va? Oye, si te libero, ¿a dónde corres? ¿De qué vas a vivir? En cierta ocasión, una dama se me acerca y me dice, ¿sabe qué? Mi marido me engaña. Hermana, le digo, ¿usted se imagina, sospecha? Le dijeron, no. No, él me dijo. Él me dijo que anda con otra. Ah, entonces no le engaña. Bueno, en realidad no, me dice. Fue honesto. Bueno, nomás. Anda con otra. Y entonces le dice la pregunta obligada. Hermana, ¿y usted qué va a hacer? Le voy a dar un tiempo, me dijo. ¿Tiempo de qué? Es que él me pidió tiempo. Y él sin vergüenza, ¿no? Me dijo, mira mujer, ando con aquella. No sé cómo hay gente que cree estas cosas, no, pero. Es a ti a la que amo. Pero quiero andar con ella para desengañarme y darme cuenta que te amo a ti. Mira el tamaño cuento, ¿no? Entonces le dice la pregunta, más que obligada a la hermana, ¿y usted le cree, hermana? Pues sí. Le voy a dar unos meses para que se desengañe. Miren nomás. Obviamente, escarbando un poquito más, me di cuenta cuál era la situación. Ella tenía miedo de salir al mundo y decir, ¿de qué voy a vivir si él me deja? Y hay muchas mujeres así, aguantando maltratos, aguantando infidelidades. Porque, ¿y qué va a hacer de mí? Pégame, escúpame, maltrátame, pateame, pero no me dejes. Ahora, si eso sucede en pleno siglo XXI, imagínate en esa época para agarrar, decir, me voy a ir. ¿A dónde? ¿Qué haces? Así que, mira las opciones de agarrar. Ya dijimos, no tenía opción, no tenía opción, no tenía opción. Y ahora, hay una opción. Ser concubina del Señor de la casa. Y tener el hijo que será el heredero de todas las riquezas del Señor. Era mala opción. Humanamente. Oye, es la oportunidad de tu vida. El amo está viejo. La señora de la casa también. Y el día que mueran, ¿quién es el heredero? El niño que yo voy a tener. Así que mi suerte me empieza a sonreír. Pongámonos en los zapatos de esta mujer. Nada más que aquí empezaron los líos. Regresamos a Génesis 16, por favor. Fíjense lo que dice la Palabra de Dios en el versículo 16. Y él se unió con Agarrar y ella concibió. Y cuando ella vio que estaba encinta, ¿qué hizo, señores? Miraba con desprecio a su señora. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por esposa. Y al verse encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. O sea, tú tienes la culpa. La idea la había tenido Sarai, pero bueno. Versículo 6. En pocas palabras, damas y caballeros, lo que pasó aquí fue que se rompió la paz familiar. ¿Por qué? Por los desprecios. En ese momento, cuando la esclava se da cuenta que ella sí pudo concebir. Y toda la tribu, cuando digo toda la tribu, recuerden. ¿Se acuerdan cuántos hombres, sirvientes tenía Abraham? ¿Alguien se acuerda? Puros hombres. Según la historia que vimos el sábado, 318 hombres. Más las mujeres, más los niños. Entonces estamos hablando de una tribu bastante numerosa de algunos cientos de personas. Y todas las esperanzas de la tribu, todos sus sueños estaban en el hijo de la promesa. Pero el hijo de la promesa no llega. Y Sarai no tiene el bebé prometido. Pero de repente, oye, el amo se acostó con Agar y Agar está embarazada. Ah, bueno. Quiere decir que el problema, ¿quién era? Sarai. Ella era el problema. Ya ves, te dije, te dije, era ella. Y así que todo el mundo empezaba y cuchichando. Ahí va la señora. Ella era la del lío. Mira. El desprecio, no solamente de Agar, sino de más de uno de la tribu. Y las atenciones de todo el mundo hacia Agar. Y la esperanza de todos por el niño que viene. Eso fue demasiado para Sarai. Y empiezan los pleitos familiares. Ahora, damas y caballeros, en ningún momento era el plan de Dios que Agar fuera parte de esa familia. No era el plan divino. Pero ya está ahí, hay que aprender algo. Como dijo una vez un muchacho, pues inútil y inútil no soy. Por lo menos sirvo de mal ejemplo. Así que, en este momento vamos a tomar el ejemplo. Tomemos ejemplo, a ver. Dos cosas quiero sacar de lo que está pasando con Agar aquí. Primero. Hace rato les pregunté, ¿qué opción tiene con esto? Nada. Con esto, nada. Con esto, nada. No tenía opción. Y algunos parecen pensar que no tienen opción. ¿A qué me refiero? Hace rato me estuve asesorando, maestra Brenda Tabardillo. No sé si vino o está desde su casa, pero le agradezco el material y la información. Estuvimos platicando con una de nuestras psicólogas acerca de un detalle que se llaman patrones familiares. Me compartió un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se indica, fíjate, se hicieron un estudio con personas señaladas como personas violentas en su casa. Gente que le pega a la familia, le pega a la esposa, le pega a los hijos. Y entonces, se hace la estadística y resulta que el 100% de ellos vienen de hogares donde a ellos les pegaron. Y el 86% de ellos vienen de hogares donde hay alcoholismo. Y ahora ellos vienen y pegan. Y entonces, en el artículo que me compartieron esta mañana, venían, pues cosas que todos sabemos, patrones familiares disfuncionales, que son, o pueden ser, porque hay muchos más, alcoholismo, hidradicción, conducta compulsiva, violencia familiar, conducta sexual inapropiada, discusiones y tensión constante, padres con actitudes y principios opuestos. El asunto, muchachos, es que yo no sé de qué casa vienes y cuál es tu patrón familiar, pero está comprobado que los patrones familiares se pueden revertir, se pueden romper. Y estamos en el riesgo de caer en el síndrome de Agar. Yo sé que eso no existe en la psicología, pero yo lo estoy llamando así ahorita. ¿Qué opción tienes? Ninguna. Mi papá era borracho, yo seré borracho. ¿Opciones para ti? No, mis papás se divorciaron, pues yo un día me voy a divorciar. Señores, cuidado con los patrones, los patrones se pueden romper. Si tú vienes de una casa como la que está ahí en la pantalla, hermano, no repitas el cuadro. Si alguno de los jóvenes presentes vio en su casa que su padre golpeaba a su mamá, es normal, no es normal, pues así debe de ser, no debe de ser, no está bien. Pues mi papá le pega, pues yo le voy a pegar a la que se cae. No, no, tienes por qué. Y si traes un cuadro de estos y necesitas ayuda profesional, consíguela, pero se debe romper. Otro detalle en relación con Agar. La armonía familiar se rompió por la actitud. ¿A qué me refiero con eso de la actitud? ¿Qué hubiera pasado? Yo me imagino que hubiera pasado si Agar, una vez que ya está embarazada y tiene su pancita creciendo, va a donde está su señora y dice, señora, estoy embarazada, lo que usted me encargó, mire, el hijo, este es el hijo que usted está esperando, es el hijo para usted y mi amo, así que, pues vamos a cuidarlo y van a ser, y es de ustedes. Pero la actitud de Agar no fue esa, no, humana actitud, yo voy a ser la señora ahora y empieza a ver con desprecio. La actitud que tomó Agar vino a reventar todo. Actitud, a ver señores, actitud. Profe Arnel, Profe Arnel Pierre, por favor, siéntese en el piano. Profe Arnel, le pido un favor, vamos a escuchar en el piano una triada en Do Mayor, Do Mayor, Profe. Ok, tres notas, Do Mi Sol, esa es una triada, otra vez Profe. Triada Mayor, alegre, brillante, un matrimonio feliz, Cristo como base, esposo y esposa, tres personas. Pero resulta que ahora Profe va a tocar en lugar de una triada mayor, una triada menor. Triste, opaco, apagado, otra vez. ¿Saben cuántas de esas notas de las tres tuvieron que cambiar? ¿Cuántas cambiaron, señores de música? Solamente Profe, una. El Mi, que era natural, viene a Mi menor. Gracias, Profe. Con que uno en la casa cambie de actitud. Con que uno en la casa tome actitudes de tristeza, de apatía. Con que uno en la casa empiece a echar en cara. Con que uno, esto se viene abajo. Y eso es lo que pasó con ella. Fíjate, muchachos, tú vienes a esta universidad, tienes sueños, quieres conseguir una carrera. Y por qué no, el amor de tu vida, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Hay algunos que viven amargados. Y si yo en este momento te preguntara, a ver, si nunca te casaras en la vida, ¿serías feliz? Si tu respuesta es no, hazle un favor al mundo y no te cases. Te cases. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es un mejor alito para ser feliz a nadie. El matrimonio son dos personas felices, uniéndose para compartir su felicidad. Pero si uno dice, no, es que yo soy miserable porque no me he casado, ya me casé, ahora sí soy feliz. Es absurdo, es ridículo. La felicidad viene desde antes. Hay un libro que anda por ahí, un libro nuestro. El doctor Tucker, Enamórate bien. Quizá alguno lo ha leído. Y hay un párrafo que les comparto ahorita en relación con las actitudes. Fíjate, si deseas encontrar la pareja ideal, necesitas convertirte primero en la pareja ideal. Serás la persona ideal al aprender a ser feliz mientras estás soltero. ¿De dónde viene la felicidad, señores? La felicidad se obtiene al conocer, amar y obedecer a Dios. Entonces, de este mal ejemplo que fue Agar en la vida de Abraham y Sarai, aprendemos, señores, los patrones familiares que se pueden romper y las actitudes que debemos aprender a tener. Con todo este desorden que se armó en la familia de Abraham, y con el maltrato de Sarai hacia Agar, esta mujer salió huyendo. Y el versículo 11, en el capítulo 16 de Génesis, dice, el ángel del Señor agregó, perdón, en el versículo 7, vamos al versículo 7. El ángel de Jehová la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, en el camino a Shur. ¿A dónde fue a parar Agar? Al desierto. ¿Qué tenía al alcance? Solamente un detalle había. Un pozo con agua. Muy bien. Era tanta su desesperación que estuvo dispuesta a huir, prefiriendo la muerte que quedarse en su casa. ¿Por qué digo huir, prefiriendo la muerte? Por lo siguiente. Un esclavo fugitivo, si lo atrapaban, era fuertemente castigado. Pero si alguien lo ayudaba a escapar, el esclavo y el que lo ayudó, era pena de muerte. Por lo tanto, ¿quién va a ayudar a Agar? Nadie. Y lo único que tiene, es un pozo de agua. En el tema anterior les pregunté, y había médicos aquí, cuánto puede vivir una persona sin comer. Aquí el problema no es el agua, agua hay, pero no hay comida, es pura agua. Así que ella va a estar tomando agua, no va a morir en los próximos tres días. Va a estar tomando agua, pero ¿cuánto tiempo puede vivir sin comida? Me dijeron alrededor de 40 días. Así que esta mujer tiene los días contados, 40 por delante, nadie la ayuda. ¿Por qué no la ayuda a nadie? Por lo siguiente. Aclaro algo, creemos nosotros firmemente, que la mujer es lo más bello y sublime de la creación de Dios. Y los hombres dicen, gracias. Pero desafortunadamente, desde la entrada del pecado, la mujer ha sido víctima de violencia, ha sido víctima de abusos, ha sido víctima de tantas cosas terribles, totalmente reprobables. Y en el momento en el que estamos leyendo la historia, en el Medio Oriente, en la época de Abraham, la mujer era casi, casi un objeto propiedad del hombre. Así que, cuando yo digo esto aquí, por favor, no se me tome como un comentario misógino. La mujer es lo más bello y extraordinario de la creación de Dios. Pero en este momento, ¿por qué nadie le va a ayudar a Agar? Por lo siguiente, ¿por qué es mujer? Es mujer, no, 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 es mujer. Número dos, ¿por qué es una escala fugitiva? Número tres, ¿está embarazada de quién sabe quién? Número cuatro, es una rompehogares. Número cinco, es la otra. Número seis, es un arma pleitos. Número siete, prácticamente es invisible. Es invisible para esa cultura, para ese mundo. Está condenada a morirse de hambre. Nadie la va a ayudar. En ese instante, señores, aparece el ángel de Jehová. Capítulo 16, versículo 8. Dice lo siguiente, Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Las famosas preguntas filosóficas. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Le hicieron esas preguntas, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Respuesta, huyo de Sarai, mi señora. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué contestó? A ver, le preguntaron, ¿de dónde vienes y a dónde vas? La respuesta es, ¿a qué contesta? Pues nada más, ¿de dónde vienes? Pero no está diciendo, ¿para dónde va? No tiene a dónde ir. No tiene futuro. Pero el ángel de Jehová le dijo, multiplicaré tu linaje, que no será contado a causa de la multitud. Y el ángel de Jehová agregó, has concebido y tendrás un hijo y lo llamarás Ismael. Que quiere decir, Dios, oye, porque el Señor oyó tu aflicción. Ahora vamos a saltarnos al 13. Entonces, ella llamó el Dios, el nombre del Señor que hablaba con ella. Tú eres el Roy. La única vez que se utiliza este nombre en la Biblia es aquí. Tú eres el Roy. Tú eres el Dios que me ve. Cuando nadie me ve, cuando nadie me hace caso, cuando nadie me ayuda, cuando soy una nada, tú sí me ves. Y me viste en el desierto, en un lugar donde nadie más me encontraría. Tú eres el Roy. Y entonces el Roy le dice, y a tu niño le vas a poner Ismael. ¿Sabes por qué? Porque también oigo. Veo y oigo. Por eso Ismael, Dios oye. El Roy, Dios ve. El Dios que me ve. Muchachos, ¿qué ve Dios? Salmo 139 dice, mi hombre vieron tus ojos. Dios te ve desde que estabas en el vientre de tu madre. Y allá, segunda de crónicas, dice, dice, porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para ver. Y fortalecer a aquellos que tienen corazón íntegro para con él. O sea, que Dios ve tu pasado y ve tu presente. Pero lo mejor de todo, Dios ve tu futuro. Lo que puedes llegar a ser por su gracia. Así que muchachos, sin importar el patrón familiar del que hayan salido. Sin encontrar el barrio en el que se hayan criado. Así haya sido un barrio bravo. Pero Dios puede romper esquemas y darte un futuro brillante. Por lo tanto, esta noche te invito, muchachos de la Universidad de Montemorelos. Antes de definir tu misión. Asegúrate de contar con la visión divina. Te lo digo otra vez. Antes de definir la misión de tu vida. Asegúrate de contar con la visión divina. Muchachos, los planes de Dios para ti son extraordinarios. Él ve tu futuro. Ponlo en sus manos. Hoy vamos a orar. Y tengo una invitación un poco rara para orar esta noche. Después de orar aquí. Yo sé que de aquí ya todos tienen sus actividades, su estudio. Hay exámenes, tareas. Pero si hubiera uno o dos, no importa. No importa la cantidad. Voy a ir a la cancha de fútbol. Si hay uno o dos que quieren ir a orar conmigo a El Roy, poniendo en sus manos su futuro. Y pidiéndole que rompa ciertos esquemas que pudiera estar en tu vida. Te espero allá. Uno o dos que lleguen, allá nos vamos a ver. Ahorita vamos a orar. Incline en su rostro. Señor y Padre. Tú nos ves. Siempre nos has visto. No importa donde nos escondamos. No importa el patrón familiar que hayamos traído. Pero en este momento te rogamos, Señor. Tú que ves el futuro. Da a estos muchachos la seguridad de un futuro y una esperanza en tu nombre. Que en su misión de vida, lleven siempre la visión divina. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.